¡Santos! 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 Pero otro jugador que poco se habla de aquel año fue Ricardo Soares Florencio. ¿Recuerda de él? Es más conocido como Russo. Es natural de Olinda, pasó por Sport, Vitória e Cruzeiro, entre otros clubes, hasta llegar al Santos. El lateral pernambucano jugó siempre en buen nivel por el club paulista. Nunca tuvo su titularidad colocada en risco. Pero sus actuaciones fueron longe de las realizadas en el año anterior por el Sport Recife. Inclusive con pasajes por la selección, perder la oportunidad de disputar la Copa de 1998, según él propio, en materia de 2012 del Club Sport. ¿O motivo? Las noitadas regadas a mucha bebida. En una nueva materia del Club Sport de 2017, Russo se desaposentó de los gramados. Y dice que está preparando para migrar para la área técnica, estudando bastante.